y que es un dios de amor. Vamos con más comentarios. Jonathan C. dice, maestro, opinión sobre los Hardys. Los Hardys. Bueno, hoy fue la operación de Jeff. Esperamos ya más información sobre la operación en el hombro de Jeff Hardy. De hecho, hay un buen artículo en Lucha Libre Online, cuando termine este segmento para que lo leas. Los Hardys, qué alegría ver que han logrado batallar con sus demonios personales. Ver a Matt ahora con una niña, no solamente con su heredero, sino verlo con una niña también, y ver cómo Jeff Hardy, se puede decir que prácticamente ha resucitado su carrera. Lo de Delete fue un golpe de estado, fue algo tremendo. Pero verlos económicamente bien, quizás no en el lugar que deben estar, pero en la vida personal de ellos, wow, verlos tranquilos, para Diana y para mí, para Wrestling Superstar, para Darko, para Jimena, Los Promotores ha sido una alegría, porque nosotros fuimos de las personas que en los momentos más difíciles de ellos estuvimos ahí para apoyarlos. Y qué alegría es verlos en grande, y es mi oración que sigan triunfando, y que Dolly Dolly les dé una mejor oportunidad, porque se la merece. Son los querendones del público. Más comentarios. Mario Moreno dice, yo le daría un 6.5, me parece que esa historia de Rusev y Ziegler, llenas de bla, 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 aburrido, y de nada de pelea. Más pelea y menos hablado, y sin sentido, me parece que con Bobby Roode, ponerle una riña con Ziegler, va a mejorar el aburrimiento de ese segmento. Me parece un SmackDown Live aceptable, no malo. Saludos desde Panamá. Buen comentario. Vamos con más comentarios, Rubia. Bueno, por aquí, Raid Belez Sainz dice, o Raid, Raid, dice, saludos, Rubia, es de Lima, Perú. Siento que lo que está ofreciendo Raw y SmackDown es cada vez más aburrido. Lo que es lo que podría salvar a WWE es regreso de CM Punk. Y se está hablando mucho más, pero si no aprovechan, se les va a ir el barco, porque Ring of Honor está presionando con una tremenda oferta, y también los Young Bucks. De hecho, vamos a hablar de eso y más este jueves en Atangana El Show. Vamos con más comentarios, Rubia. El día, 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 se dice, saludos, Hugo, bendiciones. ¿Sabes qué va a pasar con el evento de Puerto Rico? Sí, sabemos. Ya he hablado con los promotores de Chile, Wrestling Superstar, y con nuestro promotor en Puerto Rico, con Cobrita, con Andrew Vázquez Ortega. La isla, hoy el presidente Trump estuvo allá en Puerto Rico. No hay electricidad. Muchos de los coliseos están siendo utilizados como refugios. Y hay tanta devastación. Y hay tanto que hacer. Nosotros, recuerden que todavía hay un toque de queda. O sea que no hay eventos presentándose todavía en Puerto Rico. Tan pronto se nos dé luz verde, se los vamos a comunicar. Y pronto vamos a estar haciendo un anuncio en conjunto con Edwin Vázquez Ortega, el promotor en Puerto Rico, con los promotores chilenos, el Wrestling Superstar, la Rubia, Diana, y este servidor, Hugo Sabinovich, que somos los productores, y con José Roberto, sobre lo que vamos a hacer con esta cartelera. Que va a ser, en mi opinión, más grande todavía. Tenemos una segunda oportunidad y creo que les va a gustar lo que vamos a hacer. Pero sigue todo en pie. Tan pronto nos den luz verde. Va Misterio Manía, tributo al Mesías. Ricky Bandera no va a cambiar lo que está anunciado. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a mejorar todavía la cartelera. Vamos con más comentarios. Vane RLSS dice, está genial su camiseta. Mire, este es el Bullet Club. En honor a los Young Bucks, mis amigos, que han estado en una pelea fuerte con WWE. Y mire, hay que irle a los Young Bucks, porque WWE son los grandes. Tengo que irme con mis amigos, los Young Bucks. Robert Torres dice, saludos de Paraguay. Y dice, Hugo, ¿crees que Jinder Mahal retiene este domingo? Bendiciones. Esa es una buena pregunta. El jueves, tienes que escribirlo de nuevo. Hoy estamos en el reporte de SmackDown. Y el jueves quiero hablar un poquito de esa lucha, aunque tocamos en algo hoy. Pero el jueves quisiéramos hablar mucho más de Hell in the Cell. y vamos a tocar otros temas este jueves, como el anuncio que Abigail está viva en la historia de la familia Wyatt. Y vamos a hablar mucho más. Será que van a desperdiciar otra oportunidad de poner en el sitio correcto a Bray Wyatt. Esto este jueves lo hablaremos y ustedes van a opinar. Vamos con los comentarios, Rubio. Misael Bahén dice, SmackDown le doy un 7, algo aburrido, para hacer el show previo a Hell in the Cell. Daniel Madriaga le dice, un 6 le da. Cristian Ramos le pide que le envies un saludo desde Guatemala a Cristian Ramos. Exacto. Dios te bendiga, Cristian, allá en Guatemala. Claudio Puebla Rojas le da hoy un 7.5 a SmackDown. No, mira, demasiado generoso. Pero dice que para Hugo y la Ruvia es peligrosa un 11, así que nos da ganos 0 si nos da más. Muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga. Vamos con más comentarios. Álvaro Mármol nos saluda desde Colombia también. Colombia in the house, Dios te bendiga. Andrés Gamboa dice, Hugo, ¿qué opinas de la poca gente que había en la arena cuando enfocaron a Kevin y Shane se veía por un lado vacío? Saludos desde Chile. Ese es un problema que ya hemos estado comentando. El cliente hay que motivarlo. Y el problema más grande que han tenido es que el público no ha estado llenando tampoco los coliseos. Y es porque, recuérdate, tú estuviste en tu casa viendo, pero en Denver pagaron para ver ese espectáculo y el espectáculo estuvo muy flojo. Y eso, tú como dueño de una empresa o como dueño de un producto, tienes que asegurar que enamores a tu cliente con el producto. Y esta noche no fue una buena historia. Vamos con más comentarios. Bueno, hablando de amor, aquí nos escribe Davicho Amoroso Rosquerito. Y dice, Huguito, ¿puede que regrese el monstruo Batista? Yo lo he dicho. O sea, lo que yo entiendo es que puede hacerse un arreglo como con La Roca. Pero a Batista le está yendo muy bien haciendo películas. Y tú meterte al ring, cuando tienes un contrato con esta compañía de Hollywood, ellos exigen una póliza de seguro grande, porque es una de las estrellas del cine. Está subiendo también. Pero creo que se puede hacer algo, algo grande. Y ahora que domina más la actuación Batista, si cuando se fue era el mejor momento que él estaba ya dominando el micrófono, ahora que ya tiene la parte del micrófono, más lo que ya tenía de lucha, y que creo que ha madurado mucho más, creo que puede ser algo fabuloso. ¡Batista! Si regresamos con más comentarios. José Danilo Carrion González dice, Saludos amigos míos. Un abrazo grande. Estoy en espera de tu opinión con respecto a si te imaginas cómo se vería Stroman manejado por Heyman. Como un paso de antorcha, la nueva gran cosa en WWE. Un abrazo, muchas bendiciones. Esperamos de vuelta en Chile. No sería mala idea, pero no en este momento, porque creo que lo que ha impactado es que Heyman es el portavoz del monstruo llamado Brock Lesnar. Pero creo que Heyman podría ayudar a construir una carrera legendaria en Stroman, en Braun Stroman, en su momento. Pero creo que el público está agarrando muy bien a Stroman. Vamos con más comentarios, Rubén. Giovanni Mejillones pregunta, consulta, ¿es cierto que Page regresa como la hermana de la familia Wyatt? Hay tantos comentarios en este momento. Dolly ha preparado esa estrategia, porque se ha encargado de disparar información en diferentes plataformas para que la gente esté confundida. Se había anunciado ya que Page estaba lista para regresar. Creo que podría ser algo bueno. Pero lo que pasa es que si la metes en esa historia, ya Page está hecha. Y el personaje de Abigail, para mí, sería más impresionante si es un personaje que mucha gente no conoce, que no sea alguien conocido, para que pueda, se puede utilizar la palabra engendrar el personaje de Abigail, si usted lo entiende, Abigail, y que se venda la historia de esta familia, que para muchos creía que estaba muerta. Pero si es Page, ya le quita un poquito de lo misterioso de esto. Creo que entre menos se la conozca a la persona que va a engendrar a este personaje, sería más activo. Pero el jueves vamos a hablar de lo que ha hecho Dolly de Lee, destruyendo la carrera de Bray Wyatt. Y si este personaje de Abigail, Abigail, va a ser el momento donde hagan a este personaje ya ocupar el sitio que ustedes le han dado y que ellos han rehusado a dejar en ese sitio a Bray Wyatt. Vamos con más comentarios. Nos vamos en dos comentarios más, Rubia. Ay, André, dice, Uido, ¿es cierto que Ziggler termina contrato en los próximos meses? No, hasta donde yo sé, no es lo correcto, si no, no hubieran estado haciendo todo este tipo de personaje que se ha hecho. Dolly de Lee se cuida mucho en hacer eso. Lo que sí me gustaría es ver algo definido en él, porque en este momento, obviamente, con lo de Glorious, aquí va a haber un problema grande, porque los dos no pueden ganar. Uno gana y el que pierde, a menos que no siga la riña, va a ser afectado por esa derrota en Helen Decel. Otro comentario más, Rubia. Dave Morín, dice, saludos desde México. Hugo, ¿tú crees que es posible que regrese The Shield? The Shield. Bueno, lo que se ha estado haciendo en Raw indica que puede lograrse. Hay que tener mucho cuidado, porque finalmente se está llevando a Roman Reigns a su lugar correcto. Y lo que se haga con The Shield no puede ser más importante que la subida de Roman Reigns, porque ya han sacrificado a Lundetaker y a John Cena para llevar a otro lugar, para que le pasara la antorcha. Y si tú le pasas la antorcha a Roman Reigns, y lo que hace es que le das demasiada luz a The Shield, entonces estás debilitando el sacrificio del retiro de Lundetaker y el paso de la antorcha de John Cena. Esto es negocio ante todo, y tiene que verse primero hacia donde tú proteges el hombre que va a hacer el evento. Llámese Roman Reigns en el próximo WrestleMania 34, si no me equivoco, y será en la tierra de la rubia peligrosa en Luisiana, New Orleans. ¿Vamos con más comentarios? Juan Carlos Mares Díaz dice, salúdame Hugo, por favor. ¿Una tan gana para? Juan Carlos Mares. Juan Carlos Mares, Dios te bendiga. ¿Un comentario más? Por aquí, Carlos Sánchez dice, hola rubia, saludo grande para usted. Y Hugo, le doy un 8 y un saludo para Pato y Erika, mis hijos, y bendiciones para los pueblos que sufren desastres. Y a los buenos, y los buenos somos más, Carlos Sánchez desde Cienca. No sé si es Cuenca. Sí, puede ser Cuenca. Paisano mío, Dios te bendiga. El más generoso de la noche, le diste un 8 a SmackDown. Un comentario más, y cerramos entonces, rubia. Bueno, por aquí nos dice Fernando Morales, ¿crees que The Shield vuelva y dispute campeonatos en pareja y continental? Lo que pasa es que si The Shield vuelve, Roman Reigns tiene que estar en el centro, y ya Roman Reigns es la estrella del doble de la nueva estrella. Hay que tener cuidado de cómo se hace y para qué se hace. Un comentario más. Saludamos a Gerson Medina desde Honduras, y también a Dylan Soriano desde México. Wow, así que queremos disculparnos por la falla que tuvimos en la señal. Estamos en el piso 14 en New York City. A veces la señal es afectada. De nuevo, nuestras oraciones están con Puerto Rico, con México, toda la gente en la Florida, la gente de Texas, pero especialmente esta noche también nuestras oraciones en esa masacre, las víctimas, las familias de esas víctimas de los que murieron, más de, creo que 59 personas. En Las Vegas, Nevada. En Las Vegas, Nevada. Más de 500 heridos. Nuestras oraciones están con ellos. Para la gente de Puerto Rico, especialmente para la gente de México, necesitan de nuestra ayuda. Un dólar que tú ayudes puede ser una gran diferencia. Hoy México y Puerto Rico nos necesitan. Este jueves no te pierdas a Tanga en el Show. Estaremos hablando de muchos temas, entre ellos los de Braywire. Estaremos hablando de lo que es Hell in the Cell. Y, por supuesto, tus comentarios. Y también Hugo Sabinovich hablará sobre The Crash, algo que tiene que ver con Hugo Sabinovich y la empresa The Crash. No te lo pierdas. Un comentario más, Rubio. Saludamos aquí a Luis Borrero de Alabama y a Neno, Nenito Flores, desde Quevedo, Ecuador. Mucha gente de nuestro país es latino. Bueno, Rubio. Antonio Ruiz, día de saludos desde Sede Juárez, la tierra de los maestros. Y aquí, si no. Dios me los bendiga. Que Dios te lleve a tu norte, a tu destino. Que el mismo Dios que me sacó de una cárcel, de las drogas, de la bebida, de las apuestas, que sacó a mis hijos de las drogas, sea el mismo Dios que te levante. No tires la toalla. No te rindas. Lo mejor está por venir a tu vida. Dios es bueno. Jesús es real. De parte de La Rubia es Peligrosa. De Shushi, de Titi Angie, del hijo de Yamela y de Hugo Sabinovich. Que la pasen bien. Esto es Lucha Libre Online. Dale like. Dale share. Que Dios te bendiga. ¡Atengana!